Música Se cumplió el primer día de la veeduría nacional de fútbol que se realiza acá en Manizales. En esta oportunidad se jugaron 9 partidos con la participación de 129 jugadores. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con dos de los jurados quienes nos contaron qué talentos vieron para destacar acá durante este primer día entre jóvenes de 17 y 19 años de edad. Vean lo que nos contaron. La verdad me parece muy chévere, aquí en Manizales casi debería ser así, no sé. Y esta es la verdad, es todo muy bueno, nos fuimos a mostrar muchos jugadores. Y que demostrar que los que tenemos y que es lo que tiene Manizales, ya vamos a ver cómo nos va, espero que pasemos. Ah, bien, el Piz y Restrepo, pues siempre lo veo por televisión y lo veo dirigiendo la selección Sus 20, buen entrenador. Pues el Kinsoto, para mí siempre me parece un jugadorazo, a pesar de que ya no juegue, es de manera un jugadorazo cuando jugaba en el Mainz. Bien, fue una buena jornada, se vieron alrededor de entre 150 y 165 jugadores. Creo que de valorar el esfuerzo que ellos han hecho en llegar aquí a Manizales, pues los que vienen de otras partes de nuestro país, la puntualidad de ellos también fue muy buena y la actitud, todos los muchachos creo que durante los partidos que se hicieron el día de hoy la tuvieron al máximo, siempre hay que valorar eso también y lógicamente después ya entra la parte de analizarlos y mirar quiénes tienen y quiénes marcan una diferencia en este deporte y vivimos mucho talento, mucho talento, que es bueno para la competencia que se está viviendo o que se va a ver durante la semana y nada, pues también personalmente aprendiendo porque estamos en el proceso de aprendizaje día a día y esto pues me sirve mucho, así que muy contento de poder ser parte de este evento y esperamos de que los días que vienen sean tan productivos como el día de hoy. Bueno, a ver, yo creo que se vieron diferentes grupos, ¿no? Como son categorías y a veces se hace de manera aleatoria, es un poquito complicado por el tema de que la observación siempre tiene muchos ítems para ver, pero lo primero que observamos fue que en algunos grupos había jugadores muy técnicos, jugadores que interpretaban bien el juego y lógicamente como en todo en la población, jugadores normales, jugadores que lógicamente requieren de un proceso y eso que ya en estos momentos es un poquito complejo, pero creo que al final escogimos algunos y ojalá que ellos interpreten que con un buen trabajo, con buena disciplina, a lo mejor pueden conseguir también su sueño. Nuestro país es muy grande y yo siento que al final muchos no tienen esa oportunidad, sobre todo porque los equipos a veces reducen esa posibilidad por la escogencia. Entonces estos eventos lo que hacen es ampliar un poquito el abanico de posibilidades y no se descarta nunca que puedan aparecer buenos jugadores. ¡Gracias!